Comentario con una orientación escatológica a las lecturas de la misa del miércoles 21 de noviembre del 2018 Miércoles de la semana 33 del tiempo ordinario La primera lectura de este miércoles de la semana 33 es el capítulo cuarto del Apocalipsis Aquí tenemos los primeros seis versículos Después tuve una visión, una puerta abierta en el cielo La voz que vio antes sube aquí, te mostraré lo que tiene que suceder después Al instante caí en éxtasis, vi un trono en el cielo, alguien sentado En el trono que parece estar una jaspi y cornalina Rodea al trono un arco iris semejante a la esmeralda Veinticuatro ancianos también los rodean Con vestidos con túnicas blancas Y delante del trono, aparte de que haya relámpagos, etc. Hay siete lámparas de fuego que arden Y delante del trono, también un mar transparente como el cristal En medio del trono y alrededor de él Hay cuatro vivientes llenos de ojos Bueno, ahora vamos a ir comentando esta parte Luego comentaremos el resto del capítulo Empieza diciendo que hay una puerta abierta en el cielo Toda puerta es, por definición, una comunicación que habilita el intercambio entre dos lugares contiguos Pero separados Ahora, en este momento del apocalipsis, estos dos lugares son el cielo y la tierra Esa puerta está abierta El pecado creó la separación entre los dos lugares E impidió a los hombres el acceso al cielo Pero por la redención se abrió de nuevo esta comunicación El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo gracias a ella Él dice, yo soy la puerta Y también la Virgen, la Iglesia, le llama Januacheli, puerta del cielo Porque a través de ella nos viene el Salvador Y entonces la puerta es símbolo de Jesús y símbolo de la Virgen Pues ya vamos a ver qué es lo que ve a través de esa puerta Que es Jesús y que es la Virgen ¿Y cuándo? Primero, ¿cuándo? En la carta que Jesús dirige a la Iglesia de Filadelfia en el capítulo anterior Aparece también una puerta abierta Puesta por nuestro Señor que nadie puede cerrar Dice él para la Iglesia de Filadelfia Es como un premio a la conducta de esa Iglesia No, de la Iglesia en esa época Siguiendo la interpretación que he dado muchas veces de temporal Porque aún tienes poco poder Ese es el premio Pero has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre Es una puerta que está abierta entonces Pues en el mismo juicio de las naciones Dijimos que la Iglesia de Sardes es la Iglesia en el fin de los tiempos Y por tanto la de Filadelfia es la que hay en la nueva época Por tanto se abre esa puerta pues hacia el momento del juicio de las naciones Está abriendo entonces la puerta también el día del Señor O la nueva época o la nueva tierra En donde la comunicación entre cielo y tierra pues era muy distinta de la actual Y además dice que esa puerta ya no se puede cerrar Por tanto el pecado no existirá o al nivel de poder cerrarla Y entonces no se podrá dejar ya de ver el cielo desde la tierra Porque has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre Esto que muchas veces hemos dicho De que habrá una interacción entre los que viven en el cielo Y los que viven en la nueva tierra No será extraño como no era extraño que Dios bajara al paraíso terrenal Por la tarde a la brisa, etc Sigue diciendo el capítulo que sube aquí Aquí abajo ahora vemos como en un espejo en enigma Dice San Pablo Entonces ver las cosas del cielo implica adquirir un nuevo modo de ver Pues sabemos que cuando se manifieste le veremos tal cual es Esto ya es cuando se manifiesta ese momento Pero ascender en su vaca cuesta esfuerzo El esfuerzo de purificación Que se pide a todos los hombres que han de ver a Dios tal cual es Todo el que tiene esa esperanza en él se purifica a sí mismo Como él es puro, dice San Juan Entonces las circunstancias van a servir de instrumento purificador Muy singular justo antes de la iglesia de Filadelfia En la iglesia de Sardes Cuando vaya una gran tribulación Que ya viene cociéndose desde la iglesia de Teatira Una gran tribulación cual no la hubo desde el principio del mundo Hasta el presente, ni volver a verla Pues con esas circunstancias la purificación va a ser como natural ¿Y va a ser natural para quién? Para una muchedumbre inmensa que nadie se la podía contar Que está con palmas en las manos y que vienen de la gran tribulación Y con ella han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del cordero Por tanto sube acá, subes y purifica Pero purificate en las propias circunstancias de lo que vas a vivir de una gran tribulación Y cuando sube, ¿qué es lo que pasa? Que caí en éxtasis Subir supone no solo ese dolor de purificarse Sino también una gratificación de alcanzar planos de visión superiores Cuando uno sube a una montaña, un lugar alto Pues tiene un plano de visión mejor La subida entonces de la purificación y de íntima oración personal Alcanza contemplar Un plano de visión superiores, contemplar a Dios Contemplación es un modo de oración sencillo, intuitivo, íntimo y silencioso Que une al que ora de modo natural con el objeto contemplado Es decir, es un complemento a la oración de razonamiento O al usar el razonamiento Pero con la diferencia de que la contemplación es sin formulación verbal contrastable Entonces con esa purificación se va consiguiendo la contemplación Y entonces así muestra a San Juan las cosas que andan a acontecer después de éstas Cuando está purificado Entonces se alcanza a conocer También las cosas que andan a acontecer La puerta abierta que nadie podrá cerrar Refleja entonces una profundización de las relaciones entre Dios y el hombre No solo una posibilidad Sino de hecho una profundización Entonces cuando entra lo primero que ve es el trono de Dios Dios trino Dios padre aparece sentado en el trono Dios hijo Se le va a mostrar doblemente en medio del trono y en el torno al trono Y Dios Espíritu Santo está delante del trono Además ve a Dios uno Porque dice que todo está encerrado por un arco iris alrededor del trono El arco iris es señal de la primera alianza entre Dios y la creación Tras el diluvio no se olviden Y el arco iris también lo vio Ezequiel rodeando al trono de Dios Que era algo como la forma de la gloria de Yahvé Entonces el arco iris hace pensar en que la plenitud de la nueva alianza La que va a haber en esa época En la época de la iglesia de Filadelfia En la nueva época, etc. Pues va a llegar a toda carne Porque será la alianza del arco iris Yo creo cielos nuevos y tierra nueva Y no serán mentados los primeros Ni vendrán a la memoria Antes habrá gozo y regocijo Por siempre jamás por lo que yo voy a crear Ahí está el arco iris Dicho ya desde esa nueva alianza Desde Isaías Entonces primero dice Después de Dios uno, Dios trino Pues vamos a irnos fijando en el que está sentado en el trono Lo primero que capta la atención de San Juan Es el que está sentado en el trono Lo cual no tiene nada de extraño Que sea el centro Que sea lo primero que centra su interés Lo contrario nos habría un poco decepcionado Aunque nos hubiera fijado en lo más importante Inicialmente pues no tiene palabras para describirle Acaba de ver a Dios cara a cara Y todos deseamos llegar al cielo Porque ansiamos ver la faz de Dios Dice el Salmo Tiene mi alma sed de Dios Del Dios vivo ¿Cuándo podré ir a ver la faz de Dios? Pues cuando entran por esa puerta Juan lo primero que ve es eso El deseo De ver a Dios Ese privilegio que tuvo Moisés A quien Yahvé trataba cara a cara Y que ese privilegio que hoy De algún modo lo tenemos ya en la Eucaristía Porque ante la Eucaristía Podemos hablar como habla un hombre con su amigo Que era lo que decía Dios a Moisés Le trataba cara a cara Y hablaba como un hombre con su amigo Porque somos amigos del Señor Porque él dice que da su vida por sus amigos Luego ante la Eucaristía Ya tenemos un poco La puerta abierta La puerta esta que enseña Y dice entonces que el que está sentado en el trono Era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina Empieza aquí un lenguaje que es el de las piedras preciosas Que es el que utiliza para describir lo que ve Se queda sin palabras Se está viendo cara a cara Dice y ahora como digo yo Que es el que está sentado en el trono Pues las piedras preciosas Tienen la ventaja de que eso Son transparentes, brillantes Con una intensidad de reflejos Y colores purísimos Que se unen en la armonía De lo que llamamos normalmente una joya Para dar armonía Entonces las admiramos siempre esas joyas Hasta utilizarlas como expresión de amor Entonces esto a San Juan le va a venir bien Para explicar lo que está viendo Pues una joya Estoy viendo una joya Las joyas fíjense que nos marcan Los acontecimientos más significativos de la vida Su belleza Pues nos lleva a ser como una función Pues algo pues como Con este lenguaje Se quiere fundir amor Perpetuidad y hermosura Eso es cuando una persona Entrega una joya A su amada A su amado Quiere fundir amor Perpetuidad y hermosura Pues eso es lo que quiere hacer San Juan Para poder describir Al que está sentado en el trono Entonces Dice que es jaspe Jaspe era una parte Una piedra que había Ya nuestro señor Dios Dicho a Moisés Que formara parte de El efoz El pectoral Que Dios mandó elaborar Para las vestiduras Sacerdotales de Aarón Él quería ya estar allí Es una piedra preciosa De aspecto moteado O jaspeado También se puede decir Veteada y de colores Verde a rojizo Esta especie De jaspeado Hace referencia Al origen Sin principio Y continuo Flujo sin fin De la vida En Dios Y a la condición Sagrada Que tiene La vida Y dice que también Se parece a la cornalina La cornalina Es una variedad De cuarzo Tipo ágata Lo mismo que el jaspe Es una variedad De cuarzo Tipo ágata En este caso Que añade Básicamente El color rojo Es el color Del amor apasionado El color rojo Los corazones Siempre se verán Rojos Cuando se pintan ¿Por qué? Porque Dios Padre Ama a todos los seres Y nada De lo que hiciste Desaborreces Pues si algo diases No lo habrías hecho Está viendo Todo esto Lo está viendo San Juan Y dice ¿Cómo digo yo? Que ama A todo lo que hace Que ama A ese A ese Principio Y continuo Flujo Sin fin De la vida En Dios Y de Dios Hacia afuera Y además De lo que significa La vida Como condición sagrada Porque tiene su origen Porque tiene su origen En Dios Y nada más que Dios Da la vida Por tanto Es una descripción Bastante completa Cuando se medita Que es bastante Arrebatadora Y a la vez breve Para señalar a Dios Padre Que es Se podría Completar Diciendo Suprema Eterna Y sagrada Fuente De vida Y amor Es lo que es Dios Padre Suprema Eterna Y sagrada Fuente De vida Y amor Delante del trono Arden siete Antorchas De fuego Que son Los siete Espíritus De Dios La imagen del fuego Representando al Espíritu Santo Viene desde el día De Pentecostés Cuando se aparecieron Unas lenguas de fuego Que se repartieron Y que se posaron Sobre cada uno De ellos Y todos quedaron Llenos del Espíritu Santo Dice también El Señor Salvo Bautista Dice Él los bautizará En Espíritu Santo Y fuego Pues dice Entonces Que los siete Espíritus Adornan El modo De presentarse Jesucristo En la carta A la época También de Sardes Cuando él se va Presentando A cada uno Por decir Yo soy el que tiene Los siete Espíritus De Dios Y Entonces Los siete Espíritus De Dios Los explica Isaías Dice Reposará sobre él El Espíritu de llave Espíritu de sabiduría E inteligencia Espíritu de consejo Y fortaleza Espíritu de ciencia Y temor de llave Es lo que nosotros Llamamos los dones Del Espíritu Santo Bueno Y en medio del trono Y a su alrededor Había cuatro vivientes Su nombre Indica con precisión Que en ellos La vida es la principal Característica de su ser Son vivientes Por tanto Y quien tiene Verdaderamente Con propiedad La vida Quien es el viviente Por antónoma Si hay solo Dios Dios dijo a Moisés Yo soy el que soy Y añadió así Dirás a los israelitas Yo soy Me he enviado A vosotros Por tanto La vida Marca su distinción Con los demás dioses Yabé es el dios Yabé es el dios verdadero Es el dios vivo Y el rey eterno Pero ahora ya no está Sentado en el trono Está en medio del trono Y a su alrededor Y entonces Sigue diciendo La lectura de hoy Para terminar el capítulo El primer viviente Se aparece a un león El segundo Un toro El tercero Un hombre El cuarto Un águila en vuelo Cada uno Tiene seis alas Constantemente Están diciendo Santo 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 Cada vez que aquellos Seres vivientes Tributan Gloriación a Dios Gracias que está Sentado en el trono Los veinticuatro ancianos Que están también Alrededor del trono Se postran Adoran al que vive Por los siglos De los signos Y le dicen Eres tú digno Porque tú creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existían Y fueron creadas Bueno pues el primer viviente Dice que se parece A un león El reón El león es el rey De los animales Y Jacob Atribuyó este símbolo Regio A uno de sus hijos Que era Judá De este modo Le daba la supremacía Cachorro de león Es Judá No se irá de Judá El báculo El bastón de mando De entre sus piernas Hasta tanto Que se le traiga el tributo Y a quien le rindan Homenaje a las naciones El apocalipsis Al otro extremo De la historia Completa el símbolo Y dice Mira Ha triunfado El león De la tribu de Judá El retoño De David Que es Jesús También la tradición Ha visto en este viviente Un símbolo De San Marcos Esta Una imagen De este primer viviente Porque su evangelio Comienza con la predicación Del bautista Como voz Del que clama En el desierto Y también Este viviente Encaja con uno De los cuatro fines Del sacrificio De la misa Que es restituir El honor Sustraído Por el ultraje Por el pecado A la majestad de Dios A través de qué? De la adoración Perfecta Que sólo Jesucristo Puede hacerle Y que la hace A través de la misa De su sacrificio Por tanto Este es También No sólo es un evangelista Sino que es un fin De la misa Y es Un viviente Que está en el cielo Que ahora veremos Tienen seis alas También En todo lugar Dice Se ofrece A mi nombre Una ovulación Pura Dice el profeta Malaquías El segundo Es semejante A un toro El toro Es un animal Ligado En la sagrada escritura Sacrificio De expiación Por los pecados Del pueblo Utilizado normalmente En sacrificios De holocausto Es decir Que se consume Completamente Dice El éxodo Cada día Ofrecerás Un novillo De expiación Como sacrificio Por el pecado Y la tradición Ve en San Lucas Un símbolo De este viviente Porque comienza Su evangelio Con un sacerdote Llamado Zacarías Del grupo de Avías Que oficiaba Delante de Dios En el turno De su grupo Y de modo paralelo Este viviente Apunta Al fin expiatorio De la misa Jesucristo Penetró en el santuario Pero a diferencia De la antigua alianza Lo hizo De una vez Para siempre No con sangre De machos cabríos Ni de novillos Sino con su propia sangre Consiguiendo Una redención Eterna Como vemos Cada viviente Va teniendo Aparte Su simbolismo Y su situación En el cielo Pues tiene Un evangelista Tiene un fin De la misa Que encajan Perfectamente Con lo que hace Ese viviente El tercer viviente Tiene un rostro Como de hombre La tradición Atribuye a San Mateo Este símbolo Porque comienza Su evangelio Con el libro De la generación De Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Y pone de manifiesto De este modo Que Jesucristo Es el hijo del hombre Aunque lo engendrado En ella Es del Espíritu Santo Y por ello Será santo Y será llamado Hijo de Dios No solo es hijo del hombre No solo es hombre Sino que es Dios También Pues la misa También restaura El orden creado Y su sacrificio Y en su sacrificio Jesucristo Asume y resume La acción de gracias A Dios De todas las criaturas Es el sacerdote Perfecto Quien Lleva todas Nuestras acciones Todos nuestros deseos Todas nuestras acciones De gracias a Dios Gracias sean dadas A Dios Que nos da la victoria Por nuestro Señor Jesucristo De hecho La palabra Eucaristía Significa exactamente Eso Acción de gracias Y el cuarto viviente Es como un águila En vuelo Esta imagen Se atribuye a San Juan Porque su evangelio Comienza con la descripción Más elevada De la Trinidad Y desciende Desde allí A la tierra En el principio Existía la palabra Y la palabra Estaba con Dios Y la palabra Era Dios La palabra Era la luz Verdadera Que ilumina Todo hombre Que viene a este mundo El águila Y en el sacrificio De la misa Jesús mismo Es la palabra La palabra eterna Que ruega Por las necesidades Verdaderas De cada hombre Porque pedimos Y no recibimos Porque pedimos mal Con la intención De malgastarlo En nuestras pasiones Dice Santiago La misa Es el lugar Más adecuado Para pedir Todo lo que Verdaderamente Es necesario Y todo lo que Verdaderamente Es necesario Y para conseguirlo Porque es Jesucristo El que pide Es el cuarto viviente Bueno Pues los cuatro vivientes Alaban sin descanso Día y noche Como el continuo Ofrecimiento de la misa Sacrificio perpetuo Desde el sol levante Hasta el poniente Dice Malaquías Y repiten Por eso dicen Repiten Santo 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 Es el Señor Dios Todopoderoso Que era Y que es Y que ha de venir Cada misa Es una nueva derrota Del poder Del maligno Porque revive El sacrificio Del calvario Y porque aplica Sus méritos Infinitos A las situaciones Generales Y necesidades Particulares De los hombres Y por eso Están los 24 ancianos También junto Con los vivientes Cada vez que los vivientes Dan gloria y honor Y acción de gracias Al que están sentado En el trono Al que vive Por los siglos De los siglos Esos vivientes Recordemos Tienen seis alas Y también son querubines Que son los que llevan Todo ese Esa Expiación Alabanza Impetración Y Y Y acción de gracias Desde Jesucristo Hacia Dios Desde la misa Cada vez Cada misa Que se dice En el mundo Por los 24 ancianos Se postran Ante el que está Sentado En el trono Adoran al que vive Por los siglos De los siglos Y arrojan Sus coronas Ante el trono Diciendo Fíjense Que llevan Túnicas blancas Y llevan coronas ¿Le suenan Esos atuendos? Son sacerdotes Y son reyes Son primicias Del reino No sabría decir Si ya son En cuerpo y alma Arriba en el cielo Como aquellos Que Resucitaron Con Jesucristo Pero desde luego Está sonando Aquí a las primicias Otra vez Y dice Eres digno Señor Dios Nuestro De recibir La gloria El honor Y el poder Porque tú Porque tú has creado El universo Porque tú Voluntad Porque por tu voluntad Lo que no existía Fue creado Fíjense la alabanza Que hacen estos 24 Esa alabanza A Dios Como creador Que curiosamente En estos momentos Es una faceta Que el hombre Ha sustituido A Dios creador Por el Dios azar Es el que Ha hecho la creación Ahora Es decir Toda esa alabanza Al final se vuelca En alabanza Dios creador Fíjense que los cuatro Vivientes Están también Señalados En las estrellas Estas son las figuras Del zodíaco Pues qué curioso Que las cuatro figuras Encajan Pues con los cuatro Con cuatro De estas constelaciones Zodiacales Que son principales Aquí tenemos el león Aquí tenemos el toro Aquí tenemos el hombre Y sustituye Al escorpión El enemigo del escorpión Que es el águila Entonces corresponde El águila Es la que sustituye Al escorpión Como su principal enemigo Y esto confirma El diseño divino De las constelaciones Y el control De la creación Por los ángeles Por los querubines Una vez más Prueba de que La astronomía En las constelaciones Esto no es un invento Del hombre Esto es una Esto viene directamente De Dios Y tiene toda una Revelación Divina Por último Vamos a ver La geografía del trono Porque el análisis De la disposición En un escenario En un cuadro Da nuevas luces La colocación De los elementos Genera la armonía Que transmite Una obra de arte Y su belleza En el centro Hemos dicho Que está sentado En el trono Dios padre En el medio Ocupando también El trono Los cuatro vivientes Símbolo De la divinidad De Dios Hijo Que se ofrece Pero que están A la vez Alrededor del trono Es decir Fuera de él Como símbolo De su humanidad Del verbo encarnado No son Y están alrededor Describe una circunferencia O anillo Que los anillos Son El símbolo De la alianza Y esta alianza Es arcoiris Y antes Delante está Del trono Las siete lámparas De fuego Símbolo Del Espíritu Santo Y alrededor Y también En íntima relación Con el círculo De la Trinidad Pero no dentro Del arcoiris Que es imagen De la Virgen Y es el círculo Íntimamente Unido a Dios Pero exterior Por lo que cualquier Obra de extra De Dios Debe pasar Por este anillo Del que lo rodea Fíjense que Si cualquier obra de extra Debe pasar Por este anillo Pues la Virgen Es mediadora De todas las gracias Todo debe pasar Y sentados Alrededor del trono Veinticuatro ancianos Bueno Pues toda relación espacial Es susceptible De ser representada Gráficamente Y cuando se representa Esto gráficamente Encontramos lo siguiente En el centro Dios Padre Rodeado de cuatro vivientes Que a su vez Están fuera Pero hay un mar de fuego Con las lámparas Siete lámparas Que están En frente Y los vivientes Es una acción Exterior Interior La misa Conrumbada Llevándolo todo De fuera Adentro Alabanza Completa Continua Y tenemos Al arco iris Que rodea todo esto A la Virgen Que lo está rodeando Que lo está haciendo De medianera De todas las gracias Y fuera Veinticuatro ancianos Que son sacerdotes Y reyes Bien Pero cuando uno ve Todo este conjunto Así Pues sencillamente Recuerda A la sagrada Forma Eucarística Una vez más Pues este es El trono De Dios Este es lo que ve Con la puerta abierta Que se leerá En el evangelio En la primera lectura Nada más Muchas gracias Por su atención Recuerden que pueden ver Diariamente Estos comentarios Con orientación escatológica A las lecturas De la misa Y otros vídeos Actualizados Sobre escatología social Y últimos tiempos En el canal De suscripción Vimeo De Antonio Yagüe En la dirección Http Dos puntos Barra barra Vimeo punto com Barra on demand Barra hipótesis Nada más Muchas gracias Y les espero En el próximo comentario